Un barrio en el que se puede encontrar un montón de aparatos electrónicos, muchas tiendas de videojuegos y de manga. Bienvenidos a Japón. Os pongo en situación. Japón es una monarquía constitucional. Se le conoce como el país del sol naciente, pero también como Shikoku, el país de las deidades. Número de habitantes 126 millones, de los que 40 residen en Tokio, la mayor metrópolis del mundo. Es el país que más dinero invierte en investigación y desarrollo por habitante. Para 2030 espera haber reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en un 26%. El manga más popular en Japón es One Piece, del que se han vendido 365 millones de ejemplares. Se necesitan 9 años para dominar los 2.000 ideogramas comunes. Su gran orgullo es el Shinkansen, hiperpuntual, con una media de 6 segundos de retraso por tren. Y gracias se dice... Y el prefijo telefónico, más 81. Japón es un país que ama y respeta la naturaleza. Está omnipresente en el arte e incluso en el manga, que a menudo tiene un fuerte contenido ecológico. Los japoneses no necesitan aprender que hay que respetar y proteger la naturaleza, pero la industrialización electrónica obliga. Japón destruye y se autodestruye. Entonces, ¿cómo se puede mantener viva la tradición sin dejar de lado el desarrollo industrial del país? Voy a conocer a japoneses y a japonesas que quieren un cielo más azul y un aire más puro. Serán ellos quienes nos darán la respuesta a esa pregunta. Hace calor en la ciudad, así que he venido al Miraikán, un museo de ciencias orientado a la protección del medio ambiente que busca soluciones científicas para imaginar un mundo en el que el hombre y la naturaleza se lleven bien. Y voy a conocer a una estrella de Japón, una estrella mundial. Es muy emocionante ver este robot. Es cierto que la tecnología ha ido muy lejos, porque conseguir que un robot chute una pelota, corra, salte con un pie, es bastante complejo. Y me pregunto si estos robots se utilizarán para proteger el medio ambiente. Junko, ¿cuál es el espíritu del museo? La palabra futuro forma parte del nombre del propio museo. Mirai significa futuro en japonés. Por eso debatimos y reflexionamos con los visitantes sobre todos los futuros posibles. Y hablando de futuro, haremos un viaje al pasado. Aquí, por ejemplo, tenemos un experimento que se llama Regreso al futuro. Hay que coger una hoja de papel y elegir el mensaje que se quiera enviar al futuro. He escogido este, por un planeta en el que el calentamiento global se pueda frenar, porque hace mucho calor. Y lo envió para intentar frenar el calentamiento global en... 50 años. Este simpático juego hace comprender a los visitantes que cuando se trata de proteger el planeta, las decisiones que tomemos hoy tendrán consecuencias en el futuro. Tranquilo, no se preocupe. Lo siento. Me senté demasiado adelante. ¿Para vosotros es importante preguntarse cómo será la Tierra en 50 años? El calentamiento climático es un gran problema. Actualmente, en Tokio, como es una ciudad enorme, tenemos islas de calor urbanas. Y las cosas irán a peor debido al calentamiento climático. Hará todavía más calor. ¿Y cómo podría ayudar la ciencia? En MiraiCam mostramos vídeos de simulación que explican lo que ocurre exactamente en las islas de calor urbanas. Por ejemplo, hacemos simulaciones sustituyendo las zonas cubiertas de asfalto por vegetación. Y observamos si la temperatura baja, cómo lo hace y a qué ritmo. ¿Debería haber más espacios verdes? Efectivamente, debería haber más espacios verdes. Hoy en día sabemos que es importante que haya vegetación entre los edificios, porque el agua que se evapora de las plantas hace bajar la temperatura. La bola de espejos más grande del mundo. Conseguir bajar la temperatura en Tokio se convertirá en una causa nacional. Es un problema importante en este país. Estoy en Akihabara, un barrio en el que se puede encontrar un montón de aparatos electrónicos, muchas tiendas de videojuegos y de manga. O sea, todo lo relacionado con la cultura popular japonesa. Y como veis, hay mucha gente y mucho ruido. Es más impactante venir aquí por la noche, porque hay pantallas y se encienden luces LED y de neón. Hay letreros luminosos por todas partes. Yo quería venir de día, porque el calor es agobiante. La temperatura real es de 41 grados, pero la sensación térmica es de más de 44, ya que la humedad es del 60%. ¿Es normal esta temperatura en esta época? No, este año es especial. Cada año aumenta la temperatura. Está muy por encima de la media. Es insoportable. Justo ahora, hay dos olas de calor que están afectando a Japón. Y parece que no se van. Ahí están, estáticas. ¿Y para ti el calor es una amenaza? Sí, creo que es peligroso. Cuando en las noticias nos hablan de estudiantes que se desmayan en clase, o incluso de niños que mueren, eres consciente de que se trata de un peligro... bastante serio. ¿Y qué haces para refrescarte? Lo primero, llevar paraguas. ¿Y funciona? Sí, claro. ¿Puedo probar? Sí. Hay tres grados menos debajo. Tres grados menos debajo del paraguas. Si nos quedamos en casa, ponemos el aire acondicionado, porque si no lo hacemos, corremos peligro. Y está siempre encendido, todo el tiempo. La solución es el aire acondicionado, que proporciona una temperatura agradable en las tiendas, las oficinas y las casas. Japón es el tercer consumidor de aire acondicionado del mundo. Pero hay un pequeño problema. Se crea un círculo vicioso. Por un lado, consume mucha electricidad, pero sobre todo, cada aparato de aire acondicionado emite aire caliente al exterior. Para refrescar Tokio, hay que buscar una alternativa urgentemente. ¿Y esto qué es? Está frío. Hay agua dentro. Es agradable. Haces bien en sentarte aquí. ¿Se está fresquito? Sí, yo he inventado esto. ¿Lo has inventado tú? Sí. Es increíble. Se llama Hybrid Thermo System ECOWIN. ¿Y sustituye al aire acondicionado? Sí, así es. Es una especie de aire acondicionado. ¿Y cómo funciona? Se trata de un nuevo sistema que enfría el aire, pero sin ventilarlo. Esto es genial, porque con el aire acondicionado tradicional, si te pones debajo, sientes frío, pero a unos metros hace más calor. A muchas personas no les gusta el aire acondicionado tradicional, les hace enfermar. Con esta tecnología intentamos reproducir en un entorno interior una sensación similar a la que tenemos en primavera. El objetivo del sistema ECOWIN es crear un ambiente ideal, ya sea verano o invierno. Takanobu Murakami es arquitecto y un hombre con sentido común que se dio cuenta de que el aire acondicionado es una bomba de relojería. En su taller, ha desarrollado un sistema que podría limitar en un 30% el uso del aire acondicionado. ¿Cómo se absorbe el calor? Estos tubos de aluminio tienen la capacidad de absorber el calor en su superficie. Es un sistema de refrigeración por radiación. Absorbe el calor en forma de ondas infrarrojas. El Hybrid Thermo System ECOWIN también se compone de otros elementos, principalmente de elementos refrigerantes. El agua se enfría gracias a una máquina situada en el exterior y que utiliza un gas. Luego, una bomba hace circular el agua en un circuito cerrado, porque el agua que utilizamos es siempre la misma. ECOWIN no renueva el aire como el aire acondicionado convencional. El agua fría del interior de las tuberías captura el calor. Y a la inversa, basta con sustituir el agua fría por agua caliente para conseguir una calefacción muy eficaz. El sistema, que está conectado a una bomba de calor convencional, utiliza un gas refrigerante. Pero es un circuito cerrado y no expulsa calorías en verano. ¿Qué diferencia de temperatura se consigue? Comprobemos la temperatura de los tubos con el termógrafo. La superficie tiene unos 8,2 grados centígrados. Así que los tubos están a 8 grados. ¿Y si pongo la mano? 33. 9 grados. Es muy preciso. ¿Y cuál es la temperatura ambiente? La temperatura actual de la habitación es de 24,9 grados. 25 grados. Sí, 25. ¿Y si el EcoWin no estuviera encendido, qué temperatura habría? Unos 30 grados. Entonces son 5 grados menos. La prueba de que el sistema funciona es que los tubos absorben la humedad de la habitación dando sensación de frescor. Este agua se debe a la humedad que hay en el aire. Cuando se concentra en estos tubos, el agua se elimina, se condensa, desciende y finalmente se expulsa al exterior. Eso permite reducir la humedad del aire y además proporciona una temperatura ambiente bastante agradable. ¿Qué esperas de EcoWin? El consumo energético de EcoWin es menor que el del aire acondicionado y nosotros queremos ayudar a reducir las emisiones de CO2. Yo sueño con un planeta libre de calentamiento global para nuestros hijos y nuestros nietos. Se puede cuestionar la forma y el tamaño de la instalación, pero Takanobu ya está pensando en otros diseños y en reducir el tamaño del sistema. También está desarrollando una versión más económica con tubos de aluminio. ¡Gracias! 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 Estamos al lado del templo Sensoji. Normalmente la gente no viene a esta fuente para refrescarse, sino para purificarse. Pero hoy se agradece estar cerca del agua. Muchas gracias. ¿Conoces Francia? Un poco. ¿Un poco? París. ¡Ah, París! Me quedaría aquí jugando con los niños, pero quiero saber más cosas sobre los efectos de estas olas de calor en la ciudad. Hoy el cielo está oscuro, hace viento y se acerca un tifón a Japón. No son buenas noticias para sus habitantes, pero guarda relación con lo que voy a descubrir ahora. Los picos de calor aumentan la frecuencia de los tifones y su potencia. Cada año, una media de 27 tifones azotan Japón. Son noticia en la prensa del mundo entero. Los vientos pueden superar los 200 kilómetros por hora y las lluvias inundan regiones enteras. Una vez más, los ingenieros japoneses han buscado una solución y han pensado a lo grande, a lo supergrande. Aquí hace mucho calor, más de 45 grados al sol, y cuesta recorrer estos 200 metros, pero para los técnicos que me acompañan no hace ni frío ni calor. Están habituados a esta temperatura. Ahora vamos a refrescarnos a 25 metros bajo tierra debajo de este campo de fútbol. Parece que esta es la entrada. Muy al estilo de James Bond. Gracias. La diferencia de temperatura es alucinante. Bajan dos grados en cada piso. Cuanto más bajamos, más fresco hace. Abajo hay 18 grados. Nos estamos acercando al objetivo. Vaya. Es impresionante. Es enorme. Tienes la impresión de estar en una cruta. Sí. Esto es gigantesco. Parece ciencia ficción. Impresionante. Esto es demencial. Descomunal. Lo más increíble es que no hay nada parecido en el mundo. ¿Para qué sirve esto? Estamos en una meseta situada a baja altitud. Cuando llueve, el agua se acumula rápidamente y se producen inundaciones. Hemos construido este complejo para reducir los daños causados por esas inundaciones. La llanura de Kanto, a 45 minutos río abajo de Tokio, conecta con varios ríos que se desbordan si hay fuertes lluvias. Si no se hiciera nada, las inundaciones provocarían un desastre humano, material y ecológico que los japoneses han querido evitar. La solución, el He-Kans. El mayor depósito subterráneo del mundo. El agua llega aquí. ¿Qué capacidad tiene? ¿Hasta dónde ha llegado a llenarse? El agua puede subir hasta esa altura. La bomba está regulada para que el agua no rebase ese límite. Hay unos 10 metros entre nosotros y el nivel más alto. Este sí lo puede contener hasta 670.000 metros cúbicos. Lo que se ve desde aquí es solo una parte de este vasto complejo. Un túnel de 6 kilómetros de longitud y 10 metros de diámetro conecta 5 silos subterráneos de 65 metros de altura y 32 de ancho. En su interior cabe un cohete Ariane. ¿En los últimos años ha supuesto un cambio en cuanto a las precipitaciones? En los últimos años hemos tenido más lluvias torrenciales que nunca. Su número ha aumentado ostensiblemente. El agua entra aquí unas 7 veces al año. Al tanque de almacenamiento le llaman templo subterráneo. Es una estructura gigantesca construida a 50 metros bajo tierra de 177 metros de longitud, 78 de anchura y 25 de altura que se sostiene gracias a 59 pilares de 500 toneladas. Tardaron 16 años en construirlo. Coste total del proyecto 230.000 millones de yenes. Y cuando está vacío el lugar está abierto al público. ¿Y qué hacéis con toda esa agua? El agua se vierte en el río Edo gracias a una bomba que puede extraer 200 toneladas por segundo. ¿Y cómo es el agua? Yo creía que era agua de lluvia limpia. Durante las inundaciones el agua se vuelve fangosa al entrar en el río porque se mezcla con la tierra y no se puede utilizar en los campos de cultivo. Gracias. En Japón no hay escasez de agua dulce. Pero si pensamos en ello se podrían utilizar enormes depósitos como este para almacenar agua potable y evitar la evaporación en las zonas más propensas a la desertificación. Imposible visitar Tokio y no ir a un karaoke es uno de los pasatiempos favoritos de los japoneses. Cantar es terapéutico y es más divertido hacerlo en compañía. Bienvenidos al karaoke. ¿Qué? Vale. Y en serio el reciclaje como debe ser. El síndrome del sobreenvasado afecta a todos los sectores y en particular al de la alimentación. No hay una sola pieza de fruta que no se venda dentro de una bolsa de plástico. Así que están en todas partes, pero hay una costumbre ancestral que se ha recuperado recientemente y que podría limitar su uso. Estoy en una tienda tradicional japonesa donde venden telas preciosas. Y he venido aquí porque me han hablado del furoshiki, que sirve para envolver un montón de cosas. Así que voy a informarme. Disculpe. Hola. Buenos días. ¿Estos son furoshikis? Todo esto son furoshikis. ¿Se suelen tener muchos en casa? Bueno, digamos que en cada hogar suele haber unos dos o tres furoshikis. Para una caja de este tamaño se necesita un furoshiki cuadrado de unos 70 centímetros. Para envolverla correctamente hay que colocar la caja en el centro de la tela. Y luego hay que doblar las esquinas hacia el interior con cuidado. Para intentar que quede bonito. Vale. Y hacemos un nudo para que el lado izquierdo quede arriba. Este nudo se llama Mamushubi. Es el anudado más básico. Y ya podemos entregar la caja sosteniéndola así. Vale, está bien sujeto. Y el paquete se ofrece sosteniéndolo por debajo. Es una forma especial de ofrecer un regalo. Y una vez que se entrega el regalo, ¿qué se hace con la tela? La persona que hace el regalo siempre debe desatar el furoshiki antes de entregarlo. En la tradición japonesa, quien ofrece el regalo es quien tiene que desenvolverlo. Luego se queda con el furoshiki para usarlo para otros fines. El furoshiki es el arte de doblar y anudar. ¿Puedo intentarlo? Adelante. Vale. Cojo una caja y he elegido una tela rosa. Este tamaño está muy bien. Voy a hacer un regalo. Adelante. Así. Y ahora la pongo en el medio. No, ponla así. En diagonal. Ah, el truco es colocarla en diagonal. No lo olvidéis. Así. Métela por debajo. ¿Por debajo? Vale, la meto por debajo. Ahora cojo este pico. Hay que meterlo hacia adentro. Así. Vale, hay que hacer eso antes de doblarlo. Un poquito, solo un poco aquí. La parte izquierda arriba. Y ya está. Y se anuda. Será un doble nudo. Sí. Y ahora del otro lado. Vale, muy bien. Muy bien, eso es. Para que el nudo no se desate. Sí. Lo que sobra se coloca debajo. Y el furoshiki está listo. Hay envoltorios muy ingeniosos, por ejemplo, para transportar botellas. Y además se pueden hacer bolsas porque los tejidos son resistentes y algunos incluso impermeables. También se pueden envolver objetos redondos, como por ejemplo un balón, con un furoshiki como este. Ya está. Y lo podemos llevar así. ¿Ves? Las japonesas lo llevan así cuando se ponen el kimono de diario. Y queda muy mono. La verdad es que es muy coqueto. Usaré estos aros para hacer una bolsa. Mira, ¿ves? Monísima. Está genial. Gracias. Y la ha hecho en menos de dos minutos. Toma. La verdad es que me parece muy elegante. Las bolsas de plástico y el papel de regalo ya son historia. Este año, en Navidad, furoshiki para todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola a todos. Hola. 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 Me llamo Mizuko Yashima y es un placer enseñaros hoy esta receta. Estoy en la escuela de cocina E.Colo de Tokio. En el menú de hoy, fu. Una especie de cocido a la japonesa. Podemos añadir este caldo de arroz blanco, independientemente de la arrocera que utilicemos. Vamos a hacer un menú completo. Vale. Aquí solo consumís frutas y verduras de temporada. En nuestra escuela tenemos un lema, somos lo que comemos. Así que siempre animamos a todos nuestros alumnos a consumir productos locales y de temporada. Aquí solo utilizamos frutas y verduras ecológicas que, en la medida de lo posible, se cultiven sin ningún tipo de pesticida. ¿Qué vamos a preparar hoy? ¿De dónde vienen estos ingredientes? Vamos a preparar arroz integral, sopa miso, fú, kimpira gobo, un plato que se compone de raíces de bardana y zanahoria, y kusumochi, un puré de judías dulce. Son recetas locales y el arroz procede de Yamagata. Es un arroz integral ecológico sin pesticidas. El objetivo no es solo aprender a cocinar, sino hacerlo de una forma responsable. Sí, nosotros intentamos no desperdiciar la comida por respeto al medio ambiente. Puede que a algunos les sorprenda, pero aquí, en la medida de lo posible, solemos trabajar las verduras enteras, sin pelarlas. De hecho, se trata de una práctica muy saludable, que mejora nuestra salud. La piel contiene un montón de nutrientes, y en una época en la que el desperdicio de alimentos no deja de aumentar, nosotros procuramos no malgastar la comida, ni tirar nada, lo aprovechamos todo. Y además, así ayudamos a proteger el medio ambiente. Ahora tengo que aprender a servir con los palillos. ¿Esto? ¿Esto? ¿Así es la presentación? ¿Qué tal me ha quedado? No es para tirar cohetes. La presentación es fundamental y debe resultar atractiva. Es tan importante como el gusto. Es un aspecto primordial. El plato nos debe alegrar la vista. ¿Crees que se comía mejor antes que ahora? Puede que en el pasado hubiera menos alimentos que ahora, pero la comida era más saludable. Por eso la gente gozaba de buena salud. Hoy en día vivimos en un mundo de abundancia, pero si no elegimos bien lo que comemos, nuestra salud sufrirá las consecuencias. ¿Por eso venís, para aprender a comer de forma más saludable? Últimamente, mi familia consume más comida occidental que japonesa, y la verdad es que todos hemos engordado. Hemos cogido algo de peso. Por eso yo decidí apuntarme al curso de cocina de esta escuela, para aprender a cocinar de una manera más saludable. Tomar alimentos ecológicos es sano y divertido, sobre todo en un país que empieza a inclinarse por la cocina basura y el azúcar. Aún así, hay que saber comportarse en la mesa, y yo acabo de hacer algo imperdonable. ¿Se puede comer así? ¡No! ¡Qué horror! ¿No? ¡No! Perdón, perdón. ¿Cómo, así? Mejor. Vale, ¿y luego? ¿Así? Muy bien. Vale, vale. No, no. No. Perdón, ¿y puedo hacer esto? ¡No! ¿No? ¡No! En general, son las mismas reglas que en Europa. Gracias por esta lección de vida saludable. Gracias. Gracias a ti. Gracias. He participado en un curso de cocina ecológica en Japón. Y mientras hablamos, en un santiamén han dejado todo perfecto. Las superficies de trabajo están impecables. Es increíble. Voy a guardar mi delantal y a doblarlo bien. Voy a despedirme. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. En Japón, hay dos lugares mundialmente famosos. Uno es el Monte Fuji y el otro es el cruce de Shibuya. Se calcula que por aquí pasan medio millón de personas al día. Y hasta 3.000 pueden llegar a cruzarse mientras el semáforo está en verde. Ahora vamos a hablar de un tema que es esencial en lo que se refiere a la ecología. Es algo que nos concierne a todos. Si logramos avanzar en este campo, tal vez podríamos salvar el planeta. Se trata de alta tecnología. En 1980, en Japón se produjo una auténtica revolución. Se acababan de inventar los washlets, inodoros ultramodernos que hacen de todo excepto café. Te sigo. Vaya. ¿Qué es esto? Es el modelo Neorist. Al acercarte a la taza se abre automáticamente. Vaya. Dime, ¿cómo ha revolucionado esta empresa el mundo de los aseos? Con los inodoros Washlet no hay necesidad de usar papel higiénico. Después de usarlo te puedes limpiar con agua. Hay mucha tecnología aquí. Cuéntame en qué consiste. Estos inodoros cuentan con un sistema de apertura automática de la tapa sin contacto. Una vez finalizado su uso, se descarga automáticamente. Además, está la función de limpieza, que es la principal característica de los washlet. Y ahora también la desodorización, para eliminar olores. Los washlets son casi como un ordenador, solo que hacemos nuestras necesidades en ellos. Pero si hoy he venido aquí, es porque la marca acaba de dar un paso importante a favor del medio ambiente con estos inodoros de última generación. En Japón se ha reducido el consumo de papel higiénico para limpiarse gracias al uso del washlet. Menos papel higiénico significa menos árboles talados, menos transporte, menos adyuvantes químicos para el color y el perfume, y por lo tanto, menos contaminación. Cada año usamos en el mundo 22.000 millones de rollos de papel. Y en cuanto al consumo de agua, supone del 20 al 30% del agua potable que consumimos. ¿Y en cuanto al consumo de agua? Antiguamente utilizaban 20 litros de agua por descarga. Hoy en día, gracias a estos inodoros, hemos conseguido reducirlo a 3,8 litros. Y eso supone un gran ahorro de agua. ¿No han pensado en inodoros que funcionen con agua de lluvia? Algunas regiones o países tienen recursos limitados de agua dulce. Ese es el caso, por ejemplo, de Hong Kong, que es una isla y tiene pocas reservas de agua potable. Por eso utilizan agua de mar en los inodoros. Nuestra empresa, Toto, ha creado una línea de productos destinados a esos lugares. Y hemos fabricado inodoros que funcionan con agua de mar, pensando en ese tipo de países. Inodoros más respetuosos con la naturaleza, como los washlet, son una solución interesante. Bueno, bastante cara. Pero la revolución de los inodoros está en marcha. Después de pasar unos días en Tokio, he venido al oeste y he hecho una parada en un pueblo que se encuentra en la península de Noto para descubrir el Japón que todos tenemos en mente, con sus casas tradicionales y sus exuberantes jardines. En este lugar, todo es tranquilidad, verdor y belleza. El vínculo entre los japoneses y la naturaleza aquí es evidente. Este río es sorprendente, con todas estas piedras colocadas en hilera a lo largo de su curso. Las piedras sirven para retener la arena en caso de lluvia torrencial, lo que ayuda a controlar la erosión. Como podéis ver, en la cultura tradicional japonesa se interactúa con la naturaleza, pero evitan alterarla. En Japón hay una asociación que organiza excursiones por el bosque, durante las cuales la gente puede comunicarse con los árboles y empaparse de su energía. Y aquí estoy yo, sentado entre estos dos magníficos árboles centenarios. Venga, un abrazo. Gracias. Naoko es una ama, que significa mujer del mar. Una tradición que se remonta a varios miles de años atrás. Antiguamente, las mujeres buceaban casi desnudas. Hoy día llevan trajes de neopreno para evitar el frío. Pero el trabajo sigue siendo el mismo. Naoko y su madre bucean aquí todos los días durante el verano. Recogen conchas, erizos de mar y, sobre todo, algas. Lo que más me impresiona es cómo pescan. Sin nada, a mano y en apnea. Con el agua a 29 grados, no hace falta mojarse la nuca. Gracias. 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 ¿Está bien? ¿Te vale? No. ¿Ah, no? No, no sirve. Me he equivocado. Ah, son estas algas. Vale. Son marrones. Vale. Estoy aquí buceando con la madre y la hija. Y acaba de encontrar otra cosa. Además de algas, también hay... abulones. Vaya. Lo haces muy bien. ¿Tienes aguante? Con un poco de entrenamiento, ¿podrías convertirte en profesional? El fondo es bonito. ¿Cuánto peso cargáis en cada inmersión? Cuando la cosecha es buena, podemos subir hasta 150 kilos entre las dos. En un día. ¡Qué gusto! Hace calorcito fuera. El agua estaba bastante fría. ¿Para qué sirven estas algas? Para hacer sopa de miso, marinado, tempura... Para todo. Sashimi. Sashimi. Y ahora toca el trajín del comercio Como es lógico, las amas no hacen esto solo por amor al arte ¿Estas algas se venden en todo Japón? Sí, en efecto, en todo Japón. Se procesan, se preparan y luego se venden en los supermercados. El trabajo del periodo estival me permite vivir el resto del año. ¿Cuándo estás buceando, a veces te paras a observar lo que ocurre a tu alrededor? El mar es muy bello y hay multitud de peces y de algas. Está rebosante de vida. Es todo un espectáculo. ¿Para ti es un poco como tu jardín? ¿Lo mantienes y lo proteges? Sí, sí. Recogemos los desechos que encontramos en el mar y también las estrellas de mar que pululan por el fondo. Todas las amas trabajamos en equipo para proteger y preservar las especies locales y el mar en general. Debido al calentamiento global, el mar está cambiando. Las amas nos hemos puesto de acuerdo y ahora tratamos de controlar y limitar nuestra pesca para mantener nuestros recursos naturales. De hecho, el futuro de nuestro oficio depende de ello. ¿Por qué solo sois mujeres? Se necesita una licencia para poder bucear. Si un hombre quisiera ejercer este oficio, podría hacerlo, pero siempre que saque su licencia. Mi madre es una buceadora ama y mi suegra también. Yo buceo desde que era niña. Era algo natural y poco a poco se convirtió en mi trabajo. Es un oficio tradicional que practican solo un número muy limitado de personas. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Hoy en día este oficio se está perdiendo. Para perpetuarlo, las amas tratan de conseguir que la UNESCO lo declare patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En la actualidad, solo quedan 2000 amas, justo cuando más necesarias son estas guardianas del mar. No es un día muy soleado. ¡Qué verdor! Es así todo. Y para que siga siendo así, todo el mundo tiene que poner su granito de arena. Clasificación selectiva, reciclaje, pequeños gestos que podemos hacer cotidianamente. Aquí he aprendido que es posible clasificar y reciclar. Clasificación selectiva, se puede hacer rock and roll. Bienvenidos al Puyi Rock, el festival más ecológico del planeta. ¡Suscríbete al canal! Hola, somos Iplech, Gomisero Navigation. Las bolsas que estamos distribuyendo proceden del reciclaje de botellas de plástico recogidas el año pasado. Hola, gracias. Distribución de bolsas de basura a la entrada del festival. ¡Buen comienzo! ¡Buen comienzo! 156 voluntarios trabajan en el festival para que todo esté impecable. Voy a echarles una mano. Hola. Hola. Me ofrezco voluntario para recoger basura. Ponte una camiseta y hacemos el voluntariado juntos. Perfecto. ¡Listo! Vamos en busca de desechos. Allí hay unas papeleras. Vale. Vamos. Ahí clasifican los desechos. Ella es Momoko. Hola. Hola, encantada. ¿Qué tengo que hacer? Revisar esas papeleras. Los vasos de papel ahí. Vale. Los palillos aquí. Los palillos. Y las botellas. Los tapones al fondo, las etiquetas en el centro y las botellas aquí. Vale. Soy voluntario y ahora toca clasificar. Los palillos aquí. Al principio, los organizadores, ante la enorme avalancha de desechos, entraron en pánico. 21 años después, el Fuji Rock Festival se ha convertido en una referencia musical que atrae a grandes estrellas y a decenas de miles de fans. Pero no veréis ni un desperdicio en el suelo. La gente está acostumbrada. Mirad, acaba su botella, que va aquí, y el tapón ahí. Bravo. Vienen entre 40.000 y 50.000 personas al día, pero solo hay 156 voluntarios. Estamos activos las 24 horas del día. ¿Y qué hacéis con todos los residuos? Los residuos no reciclables se queman, pero todo lo demás lo reciclamos. Los vasos de papel se convierten en papel higiénico para el próximo festival. Las botellas de plástico se transforman en bolsas de basura para el año siguiente. Los demás residuos en bancos para el parque, en materiales de construcción o en otros objetos para el festival. La pregunta trampa, ¿y los palillos de madera? Los palillos de madera se suelen fabricar con restos de madera. A veces hay que podar los árboles para favorecer su crecimiento. Y en lugar de talar árboles, aprovechamos los restos de la poda. Luego, todos los palillos usados se reciclan. Y, por ejemplo, se utilizan para fabricar chapas, escritorios, materiales de construcción u otros artículos. No podemos tirar las latas ni las botellas de vidrio aquí, porque no están permitidas en el festival. Antes la gente tiraba la basura por todas partes y para resolver el problema se creó este cuerpo de voluntarios. Ya veis, aquí no hay vidrio ni latas. Solo papel, cartón, palillos y botellas de plástico que se clasifican meticulosamente. El sistema de recogida, clasificación y reciclaje implantado en el Fuji Rock es tan eficaz que ya se está aplicando en otros eventos. Esperemos que muy pronto, en todos los festivales del mundo, se pregunten cómo se las podían ingeniar antes. Será un pequeño empujón para que nuestro planeta siga girando como es debido. Como en todos los grandes países industrializados, en Japón sigue habiendo algunas cuestiones espinosas. Pero ya conocemos su capacidad de innovación tecnológica. El Wallman, por ejemplo, fue un invento suyo. Además, cuando se proponen hacer algo, son metódicos, exigentes y eficientes. Por eso, en lo que respecta a Japón, no hay de qué preocuparse. Y eso es una buena noticia para el planeta. ¡Que siga el espectáculo! Calentamos la mano. ¡Música! ¡Y allá vamos! ¡Sí! 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 ¡Ole! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se apuntan todos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todo el mundo! ¡Echócala! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Sí! 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 ¡Ole! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Llegan de todos lados! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Gracias!